Tenemos las firmas para activar el referendo revocatorio, esa es la noticia de esta tarde, porque esa realidad es la que ha hecho posible que por quinta vez consecutiva los agentes del PSUV en el directorio del Consejo Nacional Electoral hayan huido por la izquierda y no le hayan dado la cara al país. Luego de que por quinta vez las rectoras del CNE no recibieran a los representantes de la Unidad Democrática para concretar una fecha de validación de las firmas para activar el referendo revocatorio, la plataforma de partidos convocó a una jornada nacional de validación de voluntades como apoyo a un pueblo que le urge un cambio de gobierno. Estamos convocando a movilizaciones de masas en toda Venezuela, en todas las capitales de Estado para que todo aquel venezolano que haya firmado por el referendo revocatorio en efecto asista a ratificar su vocación de cambio, a ratificar su firma, a defender su firma, a reiterar que su firma sí vale. El secretario ejecutivo de la Unidad lamentó los hechos de violencia en contra de los medios de comunicación durante una protesta en el centro de la capital. Hay una arremetida brutal contra los medios de comunicación, hay una arremetida brutal contra los periodistas, quieren cegar los ojos y los oídos del país y de la comunidad internacional ante lo que está pasando en Venezuela. De acuerdo al último conteo hecho por la organización no gubernamental Espacio Público, la cantidad de periodistas agredidos, vejados, robados, golpeados, amedrentados, solamente en la tarde de hoy, solamente en el centro de Caracas, llega a la cifra de 19 periodistas. Torrealba aseguró que frente a la crisis social que vive el país, se debe encauzar la voluntad de cambio en la lucha hacia el referendo revocatorio.